Pero nosotros tenemos al hermano, al hermano de John Cena, está con nosotros de visita y vamos a darle la bienvenida, por favor, él es Lucho Cena, Lucho Lunch, Lucho Cena Trajeron a la Santa Muerte No, 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 no Miren, doctor, este es la cintura que hipnotiza, miren, miren, hipnotiza Él salió en la película Alien, ahí tiene un extraterrestre No, no, ya, 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 bueno, él es el hermano de John Cena, pero la versión de los de la sociedad de la nieve Ya, 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 ya Este es Discovery Channel Ya, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Quieres pasar por este lado de la doctora? No, no me lo manden, no me manden para nada No, 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 con respeto, con respeto, nada Está mostrando el número de teléfono Mira, 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 mira ¡Eso! La Santa Muerte Mira que lo están viendo de afuera Los hombres están así como What the hell Yo hago las drogas y ellos Y ellos les da el efecto Los hombres aquí abajo, ya tienes como cinco hombres que te están viendo Ya tiene público Te vieron todo Bueno, ahí está, es el John Cena También nosotros tenemos Qué fuerte que tienes buenos contactos Viene buena gente Doctor, usted está en el lugar perfecto Está en el lugar correcto Qué impresionante A ese cuerpo tienes que llegar para estar bien, maldito Llegaré, llegaré A ese cuerpo Y voy a mover la panza igual, vas a ver Sí, sí Pero para adentro, para qué Sí, no, sí A ver, tú me ves la panza A ver, a ver, pobre Quítate esto A ver Lucho, ven Ya, así nomás Ven Pónganse los dos al lado A ver, a ver Levanta la Levanta la ¿Puedes levantar? Relájate Relájate Ustedes señales Señoras y señores, este es el movimiento Movimiento sexy A ver, mira, a ver, a ver Ahí va Mete Ahí sale ¡Ay, no! Eso se llama panza oleada Metes esto Ya ¿Y ahora? Ya lo Ahorita Bueno, a ver A ver si se mueve ¡Ay, no! Eso tienes que bajar Tienes que terminar como la panza de Son unos yaquiros, ¿verdad? ¡Ay, no!